Buenas tardes, ¿cómo está por ahí la familia que ya cada vez se irá haciendo más grandecita, si Dios quiere? Pues mirad, buenas tardes a todos y a todas por ahí. Pues nada, os traigo una compritas del Mercadona, que he hecho en dos veces. Diré, ¿y por qué? Pues lo voy a explicar. Pues porque se me ha olvidado por lo menos cuatro o cinco cosas. Porque tengo costumbre de apuntarlo, porque tal como están las cosas, yo no voy a pasear al Mercadona. Yo voy al Mercadona, pon, 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 solto el cabello y rey, cojo lo que me hace falta y salgo volando por patas. Entonces, como no he apuntado las cosas, porque digo, anda, son pocas cosas. Yo sin caer, pues nada, se me había olvidado unas cuantas cosillas. Ya está. Y entonces mi marido ahora, niña, digo, ¡ay, es verdad! Digo, pues mira, antes de que empiece a ver más gente, que si no se acumule mucha gente, digo, voy. Y he ido, he cogido las cuatro cosillas que me faltaban o cinco, y me he venido. Bueno, pues nada, mirad, os voy a enseñar, os voy a enseñar así, por ejemplo, este ha sido antes de mediodía, bueno, a mediodía, a mediodía. Este ha sido a mediodía, y este ha sido que me dio hace una mejilla. En este he gastado 19,69, mirad, ahí, 19,69, y en este he gastado 13,59, 13,59. En total, pues, ¿qué ha sido? 20, 30, 32, 33 euros, habrá sido en total, por ahí. Bueno, mirad, os voy a enseñar cómo vaya saliendo, ¿de acuerdo? Tengo que mi niño hoy, que está haciéndose, ¡hola! Como vaya saliendo, corazones míos, mirad, he comprado pan bimbo, porque esta gente, mirad, aquí con las meriendas, es que acaban con la merienda, con el pan bimbo. Muchas veces está para desayunar un sándwich, o muchas noches, mamá, no te preocupes, un sándwich, se hace un sándwich, un vaso verde, ese queso, sí que no lo perdona. Ellos desde chiquititos, y es lo que serán, ellos serán muy ligeros, no son niños de escenas, cosas complicadas. Pues mirad, he comprado tres paquetes de 28 rebanadas, he comprado uno, dos, de estos familiares blancos, están buenos, a ellos les gusta este patado blandito, y tres. Mirad, otra cosa, ah, el Maxi, las tortitas estas Maxi, que son seis, que las hay más pequeñitas, pero ellos hacen una, y se las pongo más grandes, y entonces se las pongo así, a por la noche, para los dos más mayores, porque el chico es muy chiquitín todavía, y les he comprado un paquetillo, para que ellos se hagan. Otra cosita, mini taquitos de jamón, que esto, como os dije en el otro vídeo, mis niños, sobre todo el mediano, para comerse una tortilla liada, una tortilla francesa de huevos, como no le eche jamón serrano, dice que nada, este normal, yo se lo come con jamón de dos, con queso, y si no, sola, o sea, no hay problema. Y el chico, también, pero el mediano tiene que ser con jamón serrano. Pero yo con un cacharrito de estos, con uno, para los tres, para hacerle tortilla de, por la noche que encanta, hacerle una tortillita, o lo que sea, tengo. Otra cosita, jamón de york, que es maxillor, bueno, maxillor final loncha, de medio kilo, no estoy diciendo los precios y así por encima, pero, de medio kilo, a ver, así por encima, por encima, sí, las tortillas de trigo, lo que os he dicho de las tortillitas estas, a 1,35. Sí, a ver si hay aquí algo más que haya dicho yo. Así, los mini taquitos de jamón, 2,15. El pan, tres paquetes, a 0,95 céntimos, 2,85. Y el maxillor, a 1,99. O sea, que está, está bastante bien, porque tú y donde vas, ya está tú. Mirad, he comprado queso cheddar de este que le gusta mucho a mi marido y a mi niño también, de 200 gramos, he comprado dos paquetillos, porque este cae aquí, para los sándwiches, como, vamos, así, como las moscas, en verano. Mirad, el harbarti, el queso este harbarti, que viene en 12 lonchas, sí, 300 gramos, así loncheadito. También he comprado, ese sí he comprado uno, nada más. He comprado, esto que, bueno, yo iba por la, iba por la, a ver si lo digo, las chuletas de Sajonia, esas que están como ya, están cocidas ya, iba por esas, pero no había, o sea, la muchacha, la chica del Mercadona dice, no hay. Dice, pero mira, ha venido pechuga de pavo de Sajonia, no sé si alguna la habréis probado ya, yo aquí es la primera vez que la veo. Ahumado, natural, y vienen 8 lonchas, 4 y 4. Mirad ahí el precio abajo, 2,99. 2,99. Sí, el precio del kilo está a 8,8 y pesa 370 gramos, o sea, 2,99. Sin gluten, sin lactosa, pone alta en proteínas, bajo en grasa. Bueno, vamos a ver, vamos a que lo prueben los niños, porque eso es para ellos, a ver cómo sí les gusta. Mirad, es nada de gambas, es nada de gambas, que vienen 60, ¿qué? 60 gramos. Es nada de gambas, he comprado un paquetillo, y otro paquetillo por aquí. 2. Gabriel, ¿me puedes sacar por favor del congelador un heladito, un bomboncito de los pequeños que compran, porque las cajas las hemos tirado ya, y un bombón de los grandes, para que ellos se lo enseñe aquí a la familia. Mirad, he comprado dos paquetitos de venata de montar, esto es una cosa que ahora aquí se ha vuelto, yo qué sé, no os voy a decir imprescindible, porque no, porque esto no tampoco es que venga muy bien, pero ahora para los vídeos, si quiero hacer un heladito, quiero hacer cualquier cosa, gracias corazón. Pues muchas veces se necesita tener algo esto, entonces lo tengo ahí, a la semana, por si hago cualquier cosa o algo. Pues nada de montar, yo cojo estos que vienen de 3, aunque hay de medio litro, pero yo cojo de 3, y son de 200, total que serían 600 mililitros. He cogido dos paquetitos, que qué vale la nata, qué vale la nata, qué vale la nata, Marina. Pues dos paquetes, 1.35, 2.70. Sí, 2.70. ¿Y qué más? Qué más, qué más, los enaz de gamba, los dos paquetitos, de enaz de gamba, las patatillas, esas valen a 0.95, los dos, 1.90. Y mirad, he comprado dos cajitas, pero mi hijo ha sido venir, como esto sí lo compré a mediodía antes de ir ahora, mi hijo lo metió en el congelador así, y les quitamos la cajita. Entonces, cogí una cajita de helado, de bombones de estos, así que llevan el chocolatillo dentro, y una cajita de manis de estos de los minis pequeñitos, que vienen de diferentes sabores. Este ha sacado el negro, pero de diferentes sabores. Mételo, cariño, no el congelado, mi vida. ¿Dónde están atapando los mantequillos? Vamos a ver, vamos a ver que yo voy a... Sí, por favor. Mirad los minis bombones, que son los más pequeñitos, vienen 12 en la caja, y vale 2.25. Sí. Y los crocantes de choco, los otros bombones más larguillos, eso vale en la caja 2 euros. 2 euros. Y creo que venían 8 en la caja, he visto bien. Y ahora me falta ya por último, creo que si no me equivoco, esto. Mirad, he comprado patas de pavo, piernas de pavo, sí, piernas de pavo. Esta pesa 920 gramos, 920 gramos. El kilo está a 3,99. El precio 3,67. He comprado piernas de pavo, porque el otro día hizo mi marido al horno, hizo pollo, hizo 5 mulos de pollo, lo que es el mulo y el contramulo. Yo le digo muslo al entero, lo que es el mulo y el contramulo. Hizo una entera en el horno. Y salió también buenísima. Y salió muy buena. Y me ha dicho, si niña, ¿por qué no te atraes? Mira, a ver si hay un par de ellas y las hacemos para mañana. Fija, las haga mañana. Digo, pues vale, no me importa. Y he ido y efectivamente, que hagan dos, las he cogido. Y mirad, una ahí y otra aquí. Esta pesa 885 gramos, que es un pelín menos, 3,53 más allá. Mirad, ahí está el precio. Precio, peso, todo eso. Ahora, va todo el artículo. Bueno, pues nada, corazones míos, familia, que ya está. Si la compra había sido, ya os digo, sumándolo, saldrán unos 30 y poco, 32, 33 euros. Saldrá. Y nada, digo, pero se lo voy a enseñar a la family por ahí. Pues nada, espero que estéis todos bien y que si os ha gustado el vídeo, aunque sea pequeñito, si os ha gustado el vídeo, pues nada, que le veáis al like, que os suscribáis, que me compartáis, por favor. Que activéis las campanitas, que me llegan los notificadores. Eso es, que activéis las campanitas, como dice mi niño, al suscribiros, está la campanita y si le dais a donde pone que lo que son todos, o todas, una cosa así, cada vez que yo suba algo, ya sea de compra de Mercadona, de Lidl, de una receta que haga dulce, una receta que haga salada, lo que haga, o avisa, ¿de acuerdo? Bueno, Cami, despídete, aquí de la family. Adiós. Bueno, pues nada, muchos besos a todos, cuidaros mucho y chao, nos vemos a la próxima. Adiós.